Ese aplauso al Señor. Estamos alegres y contentos por estar en la Casa de la Señora. Hace un año que venimos a la campaña la vez pasada. Y nos gozamos también. Así que voy a tomarme un cienpito nomás para poder testificar algo que son cosas de la vida. Y bueno, ahí lo que quería testificar es sobre, ya muchos conocen mis testimonios. Yo lo he contado en varias ocasiones que mi vida fue perdidamente en el mundo. Y hasta en el año 2013, como en el 2012 vine aquí a la iglesia, en el 2013, 2014, me doy cuenta yo de que yo tenía una hija en El Salvador. Pero estas dos cuentas de la vida, para nada, no me vaya a poner en el paderón de la muerte. Estoy aclarando. Entonces, pero por cuestiones de apellido, por cuestiones de apellido, y que no se podía hacer ADN porque iba a hacer la UIA yo, sino hasta. Y se ha dado la oportunidad de que ahora dije al hijo de la duda. Y mandé a traer a la muchacha. Yo quiero que pase aquí al frente para que los hermanos la conozcan. Como les digo, estaban puertas, pasadas. Ahí está ahí que es. Ella es mi hija, por mi ser corta del Señor. Y también a mi esposa y a las dos niñas, porque solo una es, que puedan pasar aquí al frente. Ya pasen aquí al frente para poder explicar. Venimos de lejos, vale la pena que espere un momento. Ella es una dos hijas de mi esposa. La más grande viene llegando casi, vino como en el enero de febrero. Todas en la mía de orinar solo una a la otra. Son de mi esposa, pero también son parte del indomito. Son como en su tierra. Así que pueden sentárselas. Nomás lo que les estoy comentando es aclararlo por cualquier cosa, ¿verdad? Si le llamo al Chie, mejor se lo cuento real yo, para que no le estén masticando y le pongan patas y cola también. Así es que, pero que el mundo siga girando, yo soy feliz. No pensaba yo que era de mi sangre. Es una bendición. Que ya en los últimos días, Dios me haya enviado la bendición. Así es que adelante hermanos y Dios les bendiga. Y como decía nuestro majo, el sábado pasado fuimos a ver un local allá por Nebraska, tres horas donde estamos. Y si Dios lo permite, vamos a ver, no hay, no tenemos ni algo, no tenemos un templo que hemos rentado ya para poder abrir una obra allá. Si el Señor lo permite. No se preocupe con, como decía, ocho horas de aquí para allá. Dios les bendiga hermanos y adelante en el nombre del Señor. Gracias. Y por esa aclaración, eso es lo que hace Cristo hermanos. Cristo dice que somos nueva criatura. Porque hay algunos que no convierten a Cristo y tienen seis, ocho cipotes, patojos, allá por fuera y ni para la leche, hermano. Y lo que usted hizo en la vida pasada hay que tratar de restaurar. Aleluya, así que Dios bendiga la vida de nuestro pastor Armando y por la aclaración que le ha hecho. Porque hay quienes hermanos que cuando llevan algo ya le pusieron patas y colas y ya. Gloria sea el nombre de Jesús, así que Jesús abundan en la iglesia. Vamos a dejar hermanos también, nuestro hermano Adán Funes. Gloria sea el nombre de Funes también. Con tu lluvia. Con tu lluvia, con tu lluvia, ¿verdad? Con tu adhesión. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Si, si, quiere invitarnos a escuchar, hermanos, que nos acompañen, que pasen, vamos a cantar toda la banda con el Señor. Estamos practicando con estos jóvenes, hermanos, que el Señor ha llevado a la iglesia. Y queremos escuchar la alabanza con el Señor. Así que nuestro hermano Martin queda con nosotros. Aleluya. nos ponemos de pie para alabar a nuestro Dios ¡Gracias! 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 ¡No va a calar a mano! Amén.